por la provincia Duarte del país, pero por la provincia Duarte del PRM que aspira ahora a ser el senador, el pueblo ha pedido que sea senador y parece que el pueblo está en eso, ustedes van a ver un evento que se dio ayer en el Club Esperanza, que parece ser que sí, que Franklin Romero va a ser el senador de la República representando nuestra provincia Duarte y vamos a ver que él nos dijo, pues lo aprovechamos ahí para entrevistarlo sobre la proclamación de él en ese evento, pero vamos a ver, vámonos con eso no quería meterle aquí en la noticia suave, pero vamos a ver que nos dijo Franklin Romero ahí en la ciudad agropecuaria Diputado de la República Dominicana por el Partido Revolucionario Moderno Franklin Romero, el hombre que para el 2020-2024 está optando para ser senador para ir a la Cámara Alta desde la Cámara Baja Hace unos instantes tuvimos una proclamación por parte de uno de los partidos aliados que lleva como candidato a la senaduría, precisamente al diputado, al hoy diputado Franklin Romero ¿Cómo te sientes después de una proclamación del Partido Humanista Dominicano lleno de capacidad en el Club Esperanza? Pues mira Mario, muy satisfecho, muy orgulloso, recordemos que el PHD nos apoyó también en el año 2016 como diputados y gracias justamente a ese partido y a otros, pues nosotros logramos salir el diputado más votado a nivel nacional Ahora, para las aspiraciones a la candidatura a la senaduría, pues también el PHD hace un acuerdo y nos da su apoyo, nos brinda su apoyo Hoy nos proclamó candidato oficial del PHD y también tenemos unos 16 partidos que también nos llevan como su candidato a senador ¿Cómo se siente ser primero diputado y ahora optar para la senaduría? ¿Por qué debe votar la provincia de Duarte para que Franklin Romero desde la Cámara Baja llegue a la Cámara Alta ahora? Como siempre digo, yo creo que la ciudadanía y el pueblo tienen los ojos muy abiertos y es la oportunidad para ellos ver por qué votar por una persona En el caso de nosotros, los diputados que ya estamos en el Congreso ellos pueden analizar el trabajo, evaluar el trabajo que hemos hecho y ver si nosotros nos merecemos el voto Yo no quiero que me voten por ser Franklin Romero Yo quiero que me voten simplemente por el trabajo que yo he hecho como diputado y lo que puedo hacer como senador Ahí está, esa fue la entrevista que hicimos dentro del... Preguntamos algunas cosas Y entonces...